Circuló por las redes sociales un comunicado en el que se hacía referencia clara y explícita sobre el niño Mario Rodríguez. Dicho comunicado se encabezaba expresando, se lave, se hace eco de una triste e injusta realidad. Mario Rodríguez fue el niño cero falta en el año 2012. Un año después sufrió desnutrición y ahora con sus 15 años tramita el permiso de menor para solicitar trabajo y ya no estudia. En el año 2012 recibe el premio cero falta por parte del Consejo de Educación Inicial, Primaria y UNICEF, por su constancia y esfuerzo de recorrer 6 kilómetros caminando hasta su escuela rural en Paraje Las Higueritas Sensoriales. En ese momento le habían regalado una bicicleta para poder asistir y paliar un poco esa dura realidad. Un año después el niño y su madre fueron internados por desnutrición. La maestra y algunos vecinos hicieron campaña de recolección de alimentos y ropa para él y su madre. Los sueños y esfuerzos por llegar a ser un buen veterinario, como él lo manifestó inclusive frente a cámaras de televisión, se fueron alejando. Hoy ya no estudia y tramita un permiso para trabajar. Y es acá donde campea la decepción y la pérdida de confianza hacia nuestros gobernantes. ¿Cómo analiza este niño y su madre todo lo que se montó alrededor de él y su vialidad? No podemos confiar plenamente en todo lo que aparece en las redes sociales, pero sí sabemos que la mayoría de las reivindicaciones sociales hoy se logran por este medio, dada la rapidez de globalización que se logra y del espíritu solidario de los orientales que por suerte todavía domina el pueblo uruguayo. Pero la pregunta mía va hacia dónde están las políticas sociales. ¿Fue esto simplemente una señal de humo para tapar otros errores y horrores de nuestro gobierno? ¿Fue simplemente para decir que están haciendo algo por la infancia uruguaya? ¿Cuándo un niño se le ilusiona con una bicicleta para que pueda irse, le da un premio y se lo larga y se lo abandona sin ningún seguimiento de políticas sociales, siendo que hay un ministerio pura y exclusivamente para cumplir esa función? No para otros cometidos, ni para llenar cargos de confianza, ni hacer bulla, perdón en el término, vulgar, por televisión. Es para atender este tipo de situaciones. Entonces, por esta razón es que solicito que se investigue de manera urgente la veracidad de esta noticia, tanto en la órbita del codicén como a nivel político. Es por esto que solicito que mis palabras pasen al Consejo de Educación Primaria, al Ministerio de Desarrollo Social y a los señores diputados por este departamento, señores Tierno e Irazabal, para que puedan hacer el seguimiento correspondiente. Muchas gracias.